Oh, 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 soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada Oh, 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 pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo, te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos, cuando no hayan testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y ahora entiendo cual es mi papel, nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo, te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve, cuando nadie ve Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo, te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y... 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 Gracias.